La Secretaría de Educación del Estado, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, realizó la entrega de equipo básico para uso de alumnos y maestros de telebachillerato de distintos municipios del estado de Michoacán. Durante la entrega, Erasmo Cadenas Calderón, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, explicó que la finalidad es brindar una atención de educación media superior basada en el modelo del telebachillerato comunitario en localidades pequeñas inferiores a 2.500 habitantes, a través de las herramientas necesarias para acercar las nuevas tecnologías a las y los jóvenes estudiantes michoacanos que viven en comunidades lejanas al interior del estado. Por lo anterior, el funcionario hizo entrega de televisiones, laptops, cañones, multimedia y DVDs a los 16 telebachilleratos restantes, de un total de 39 que existen y que se encuentran ubicados en 33 municipios como Marabatío, Zitácuaro, Zamora, Quiroga, Huétamo, Lázaro Cárdenas, Paracho, Zacapú, Los Reyes, Cuitseo, entre otros. Aunado a esto, explicó que los fondos para dicha adquisición superaron los 330 mil pesos y fueron obtenidos por medio de un convenio financiero suscrito entre el gobierno del estado de Michoacán y la federación en colaboración con la Subsecretaria de Educación Media Superior. Cadenas Calderón resaltó que actualmente el programa cuenta con una matrícula superior a los mil alumnos y son atendidos por 117 profesores, a la vez que destacó que 11 de estos fueron aprobados a la evaluación de ingresos a la educación media superior, lo que los acredita mediante una constancia como docentes idóneos. Cabe resaltar que este modelo educativo tiene características propias como operación a contraturno en instalaciones de telesecundarias preferentemente. Están orientados a desarrollar el estudio independiente, siendo un beneficio con el que cuentan únicamente como subsistema de educación media superior los telebachilleratos.